El Tribunal Supremo Electoral junto al Instituto Republicano Internacional lanzaron el proyecto VOTABUS Entonces para nosotros es una importante herramienta didáctica el VOTABUS porque hoy tiene un alcance no solo para formar a los organismos electorales temporales sino que para poder llegar hasta la ciudadanía en esa labor de capacitación y formación, en este caso sería educación en valores címicos y poder llegar a los distintos rincones del país para que la gente se entusiasme a salir a votar el día 3 de febrero próximo poder llegar no solamente en la capital o en las principales ciudades sino que en todos los rincones del país El VOTABUS está dotado de tecnología que permitirá a las personas hacer ejercicio simulado del sufragio Además hay un espacio dedicado a los niños y niñas Y la persona entra primero con su DUI o puede entrar solamente como un ciudadano común y corriente a ver de qué se trata Ahí dentro ustedes después podrán ver que hay pantallas adentro donde pueden mostrar el voto La papeleta de cómo se vota pueden preguntar ese tipo de dudas que tengan Es una forma de promocionar el voto en el cual el ciudadano con otro instrumento distinto al tradicional puede ingresar al VOTABUS, puede verificar en una computadora las papeletas y jugar con ellas cómo votar y el sistema le dice si es voto válido, si no es voto válido Eso es muy interesante, además puede con su número de DUI en otro aparatito consultar si es miembro de Junta Receptora de Votos o no Parte de la intención que tenemos de empezar a fomentar desde los pequeños la cultura de la votación Durante un mes el VOTABUS se movilizará en los 14 departamentos buscando guiar y motivar a la población para que este próximo 3 de febrero ejerzan su voto presidencial William Chanta, TCS Noticias